Perdóname Y hoy se vuelve contra mi Perdóname 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 Si hay algo que quiero Perdóname 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 Si los estrenos me han dañado alguna vez Si alguna noche no pasé de luz de mí Y en otros brazos otro vuelvo yo también Perdóname 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 Y no busques un motivo ¿Por qué? Perdóname Por qué? Perdóname ¿Por qué? Número Y no busques un tonto Perdóname 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 Perdóname